¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 No me olvido, me juro mi mamá mientras que yo no esté, no me olvido, yo sé que para atrás es el de la fe y la de tu vida. No me olvido, me juro mi mamá mientras que yo no esté, no me olvido, yo sé que para atrás es el de la fe y la de tu vida. No me olvido, me juro mi mamá mientras que yo no esté, no me olvido, yo sé que para atrás es el de la fe y la de tu vida. Gracias.